Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconde el lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte Que tengo miedo perderte, perderte después Perderte, perderte después Perderte 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 Perderte